Abordar la denominada Operación Tributos, señalada como el caso de fraude a las arcas públicas más grande de la historia nacional, fue el objeto de una sesión especial celebrada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En el tiempo previo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, dijo que la mencionada operación ha causado un daño económico sin precedentes, precisando que se han detectado 55 personas involucradas en un fraude cercano a 250.000 millones de pesos, dinero con el que podrían haber construido 25 centros de salud familiar, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos, indicó el legislador. Por su parte, la diputada de Convergencia Social, Gael Yomas, emplazó a quienes piden mano dura con la delincuencia, pero se ven incómodos a la hora de enfrentar el empresariado delictual. En esa línea dijo que muchos se creen intocables y lo saben porque hay un sector político que no ha aprobado medidas para perseguirlos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la importancia de avanzar en el proyecto de cumplimiento tributario y la iniciativa sobre inteligencia económica contra el crimen organizado, mientras que Hernán Frigolet, director de Impuestos Internos, detalló cómo operó el servicio para detectar este caso. Tras el debate, la Cámara aprobó pedir al Ejecutivo tomar medidas legislativas para mejorar y agilizar el proceso del levantamiento del secreto bancario al estándar de la OCDE para combatir los delitos tributarios, financieros y la ruta del dinero en relación con el narcotráfico y el crimen organizado. También que presente un proyecto que establezca la imprescriptibilidad del delito de fraude al fisco y de más ilícitos funcionarios contra la probidad administrativa. Calificar con urgencia el proyecto que fortalece la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios e incrementar los recursos del Servicio de Impuestos Internos, especialmente los destinados a fiscalizar a grandes contribuyentes.